Este sábado 9 de junio de 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se habilitarán en Pérez Teledón centros de votación para elegir la terna y los delegados del Cantón para el Congreso Nacional Cafetalero, organizado por el Instituto del Café de Costa Rica. Los centros de votación son Escuela El Carmen de Cajón, Escuela Gustavo Agüero de San Ramón Sur, Salón Comunal en San Antonio de La Amistad, Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares, Escuela Juan Valverde de Rivas, la Regional del Icafé ubicada en San Isidro de El General, la Escuela de San Pedro y la Escuela Los Reyes de Daniel Flores. Los delegados que hemos participado siempre hemos llevado mociones y propuestas en beneficio de los productores del Cantón. Hay muchas acciones que se han tomado para en beneficio de los productores, una es el fideicomiso cafetalero de Roya donde traímos 8 mil millones de 20 mil para 7 regiones, o sea, eso tiene un impacto muy fuerte. Entonces, yo sí hago el llamado de que no sólo para que nos den poner la mano, sino que salir a votar. Hay un comité de reactivación cafetalera trabajando fuerte para poder impulsar una reactivación de la cafecultura en Pérez Celón y me parece que definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo de salir a votar, a elegir los representantes ante el Congreso Cafetalero y ante la Junta Directiva. Corresponde ya este año ejercer ese derecho y esa obligación que tenemos todos los y las productoras de café para ser representados allá y para, bueno, defender nuestros derechos porque si se hizo una lucha grande para que en el café hubiéramos mayoría de productores, que a veces eso no se tiene en cuenta o no se valora, lo menos que podemos hacer ahorita es participar también apoyando a quienes van a la representación y que podamos ejercer también a nivel de la institución ese derecho que tenemos de tener una mayoría de los productores. Este año se llevará a cabo un proceso de votación electrónica. ¿En qué consiste? Cuando usted llega, presenta su cédula o documento de identidad a los miembros de mesa. Ellos verifican que su nombre aparezca en el padrón electoral. El presidente de mesa le entregará una tarjeta electrónica para votar. De inmediato, diríjase al recinto de votación. Ahí, en lugar de una papeleta, encontrará una pantalla táctil, como la de un celular, con las imágenes de los candidatos a delegados al Congreso Nacional Cafetalero, por quienes usted votará hasta por la cantidad de personas que indique la papeleta, presionando con su dedo en la casilla correspondiente a la derecha del candidato de su elección. Una vez que haya escogido los candidatos a delegados, presione la casilla Votar. De inmediato aparecerá la papeleta de los candidatos para la Junta Directiva del ICAFE, por los que usted deberá escoger hasta tres personas. Luego, presione la casilla Votar. Tanto los representantes de la OPIAP y de Copeagri, que conforman las papeletas para este sábado, hacen un llamado a los productores. Es muy fácil, nada, presentar la cédula, que la penúltima cosecha ya hemos entregado y es muy fácil ejecutarla y podemos votar en cualquiera de las posibilidades de centro de votación que tenemos. No es que voy a repetir, pero sí, si ando paseando en San Pedro y vivo en un páramo, puedo ejercerlo en San Pedro o viceversa. Y me parece que es una gran oportunidad para que hacernos presentes y apoyar a quienes nos representan como delegados. Por ello, le hacemos un llamado a todos los y las productoras, es un ratito, vayan a su centro de votación, todos los distritos van a ver el centro de votación. Ahí estamos anunciando, aquí van a ver la información de los lugares donde va a haber las votaciones. Solamente tienen que llevar la cédula y está haber entregado café en la cosecha 16 o cosecha 17. Eso es lo que nos da el derecho y la obligación de ir a votar. Acérquense ahí, apóyennos, porque no podemos nosotros representarnos si no contamos con el apoyo de los y las productoras. Este proceso se lleva a cabo cada dos años.